Caballero, pero que vive el barrio El sonero del barrio A mi me llama el sonero, sonero del barrio Mami a mi me llama el sonero Porque es que yo canto voz para nada mas El sonero del barrio me enseña El sonero del barrio me enseña El sonero del barrio me enseña El sonero del barrio Que bonito el jibarito Cuando data la montaña Cuando data la montaña Junto a la orilla del río El sonero del barrio me enseña Sonero del barrio El sonero del barrio me enseña Sonero del barrio Con la mañana en el barrio Se levanta el mundo entero Toma su casa el primero El sonero del barrio me enseña El sonero del barrio me enseña El sonero del barrio me enseña El sonero del barrio En el barrio está el boricua Hombre de honor y sincero Trabajador y caballero Orgulloso estoy del barrio Orgulloso estoy del barrio El sonero del barrio me enseña 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 Al absolvo El sonero del barrio me enseña Se levanta la molesta En el barrio me enseña El sonero del barrio me enseña A mi me llamo el sonero, soy el sonero bueno, el sonero, camarada, 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 el sonero, pero vamonos a gozar, el sonero, mi voz que madres tenéis, oíd mi voz que resuma, y si muerta la tenéis, el que adoraré a la tierra. El sonero, el sonero, el sonero. El sonero, el sonero. 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 Al barrio yo me voy 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 Y de tantas amarguras Salieron mis muertos Así no más El pisonero del barrio me diseña Sonero del barrio El pisonero del barrio me diseña Sonero del barrio El pisonero del barrio me diseña Sonero del barrio El pisonero del barrio me diseña Sonero del barrio Sonero del barrio me diseña 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 Gracias por ver el video